En un emotivo y trascendental momento en la historia del béisbol y los Dodgers de Los Ángeles, el icónico número 34 fue retirado para siempre en honor al legendario lanzador mexicano Fernando Valenzuela. Este gesto no solo reconoce sus impactantes logros en el campo, sino también su arraigada conexión con la ciudad y su invaluable contribución al rey de los deportes. El estadio resonó con vítores y aplausos, mientras el número 34 era desvelado en lo alto del muro del Jardín Derecho, un tributo merecido a un hombre que cambió para siempre la dinámica del béisbol y que trascendió las fronteras culturales y deportivas. Valenzuela se unió a sus amigos y familiares más cercanos en esta ceremonia, uniendo la nostalgia con el orgullo que sienten por su legado. El legado de Valenzuela en Los Dodgers es insuperable. Recordamos con admiración su debut histórico en 1981, cuando con su estilo único y su increíble screwball, se ganó el corazón de fanáticos y expertos por igual. Su éxito en esta temporada lo catapultó a la fama mundial y su presencia en el montículo se convirtió en un fenómeno cultural. No solo era un lanzador excepcional, sino un trabajador del juego que unió a aficionados de todas las edades y orígenes. Valenzuela no solo dejó una impronta imborrable en el terreno de juego, sino que también dejó una marca indeleble en la comunidad. Su presencia carismática y su compromiso con obras benéficas hicieron que fuera un ícono tanto dentro como fuera del diamante. Los jóvenes beisbolistas lo admiraban como un modelo a seguir y su historia inspiradora abrió las puertas para que más talento latinoamericano floreciera en las grandes ligas. El gesto de retirar el número 34 es más que una simple formalidad, es un tributo a una época dorada del beisbol y un reconocimiento de que su legado perdurará por siempre en los corazones de los aficionados. La decisión de la ciudad de Los Ángeles de declarar el 11 de agosto como el día de Fernando Valenzuela, no solo celebra sus logros deportivos, sino que también celebra al hombre detrás de la leyenda, alguien que mostró al mundo que los sueños pueden convertirse en realidad con determinación y pasión. Mientras observamos el número 34 en lo alto del estadio, recordamos los momentos electrizantes y las hazañas sobresalientes que Valenzuela brindó este deporte y a su comunidad. Su legado trasciende generaciones y fronteras, inspirando a futuros jugadores a esforzarse por la grandeza. Hoy, los Dodgers y la ciudad de Los Ángeles rinden homenaje a un héroe deportivo y a un ser ejemplar. En el corazón de los fanáticos y en la historia del béisbol, el nombre de Fernando Valenzuela brilla con eterna luz. Con información de Hugo Lina Almada, CPS Noticias.